La historia negra La historia negra Aquella historia vivió Y fue allí Se reveló el negro hueco Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verdad No le pegue a mi negra No le pegue a la 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 negra Porque el alma se me quita Mi pierna No le pegue a la negra 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 ¡Gracias!